A ver, a ver, estamos iniciando completamente en vivo, gracias por apoyarnos, gracias por compartir qué es lo que está pasando, a ver, a ver, a ver, vamos a ver que estamos en vivo, ahora sí. Y en noticias de última hora, amigos, amigas, el PRI entra en alerta, entra en pánico, derivado de que no quieren Ernestina Godoy, y le van a dar luz verde, esto ya se está visualizando en estos momentos, que le van a dar luz verde a Berta Luján, ¿Y por qué? Bueno, porque no quieren que llegue su peor némesis, su peor enemigo, estamos hablando de Ernestina Godoy, y bueno, medios empiezan a señalar que el presidente pactó con MC para que llegara a Berta Luján, es esto del todo cierto, lo vamos a abordar en este video, pero antes de comenzar, le pido el favor que compartan este video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, la 4T, llegaría a la Suprema Corte de Justicia, y se insistiría nuevamente en llevar a cabo la reforma en el poder judicial de la federación. Todo esto y mal lo vamos a abordar con el maestro Albino Córdoba, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal, inmediatamente nos vamos a las notas, López Obrador alista pactos, supuestamente con Dante Delgado, los votos en el Senado para la vacante de la Corte a Cambio de Magistrados Electorales. Supuestamente AMLO ya pactó con MC para que esto ocurriera, señalan, señalan estos personajes, pero ¿por qué? Bueno, porque lo que señala la nota es lo siguiente, por esto desde anoche la bancada de los senadores de MC circula la narrativa que hay que votar a una de las integrantes de la terna que llega de Palacio Nacional, porque lo contrario AMLO insistiría con poner a la fiscal capitalina Ernestina Godoy y esto derivado a que no la han ratificado como fiscal. Y efectivamente el día de hoy el Senado de la República, los prianistas dicen, bueno, vamos a aprobar el procedimiento para la elección de la ministra y que se haga de inmediato, no queremos que llegue Godoy, ni modos, a aprobar a Berta Luján. El para hablar de este tema, el maestro Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Albino, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Excelente, Iber Alejandro, amigas, amigos, la jugada está sencilla, pero es muy práctica. Mire usted, el que le el que traten de sacar adelante la propuesta, una de la terna, sería Berta Luján, a menos que haya habido un cambio de planes, pero sería Berta Luján la la que estaría pues ocupando el cargo de ministra, y el Senado de la República no quiere dejarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sea el que defina el nombre, porque él puede elegir en un momento dado a Ernestina Godoy, que todavía no pasa por la aprobación relacionada con la el su segundo periodo de gobierno en la en la Ciudad de México, su segundo periodo, pues, al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que los ha traído a mal querer con, pues, ahora sí que a pan y agua, porque acabo de ver, no no recuerdo dónde lo vi, pero acabo de ver a este tabuada gritando que es que hace dos años que me traen con eso del cártel inmobiliario, es que está documentado, y no sólo es tabuada, si está hasta Xochitl Galvez, está el mismo Jorge Romero, ni es nuevo, ni es un expediente nuevo, ni es persecución, no. Pasa una cosa, a ver, el Senado de la República puede rechazar la terna, sí, puede rechazar otra vez esta segunda terna, puede hacerlo, están sus facultades, el problema para ellos es que una vez que rechacen la segunda terna, ya le dejan la decisión al presidente de la República, ya sería una decisión personal del presidente de la República, y diría, bueno, pues, en lugar de Berta Luján que vaya, que puede hacerlo, que vaya Ernestina Godoy, y eso no quieren, porque si, hombre, los trae juídos en la Fiscalía de la Ciudad de México, incluso si no la llegasen a ratificar, Ernestina Godoy puede desembarcar en la Secretaría de Nación, y es ni más ni menos que el organismo de relación con ministras, ministros, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con la misma Fiscalía General de la República, por donde le muevan, no van a poder detener lo que se les viene. Sí le tienen mucho, mucho respeto, mucho temor a que lo que ya se conoce, se propague más. ¿Qué es el miedo que tienen? Pues ir al tambo, es que sí hay carpetas de investigación, pero por montones. Ahora, muchos nombres, y en una entrevista que tuvo hace poco Ernestina Godoy, hablaba de eso. Muchos nombres no se pueden embarajar porque están sujetos al debido proceso, a la secrecía del debido proceso, pero de que están entrados, están, y de que les da frío con Ernestina Godoy, les da frío. Están tratando de buscar a como dé lugar la narrativa de que, no, es que los del MC son esquiroles de Morena. Esa es una jugada muy baja, muy ruin, porque en primer lugar, Dante Delgado sí está peleado con el presidente de la República, en algún momento estuvo dentro de la misma, del mismo equipo del presidente, y salió mal, pues estuvo detenido, tuvo sus problemas legales, y desde entonces Dante Delgado no está dentro del equipo del presidente, ha sido un crítico feroz del presidente de la República, ha hecho equipo Dante Delgado, con el propio Álvarez y Casa, con el mismo Julen Rementería del Puerto del Pan, con los priistas, panistas, para tirotear al presidente de la República, ahí están los videos. No, es que el presidente fue el que sacó a Samuel, no, lo que pasa es que el negocio lo cuida Dante Delgado, porque es de él, el movimiento ciudadano le pertenece, es su partido, es su negocio, y sacó al al tiktokero Samuel García, pues son de la misma relea, hombre, son del mismo equipo, van por la misma línea. Es obvio que Dante Delgado hable ahora del veinticuatro, ¿por qué? Y que esté en contra del PRIAN, pues es que va a estar en contra de ellos, y que pueda sacar, no a otro de los que traen ahí barajeando, sino que va a sacar en su momento a alguien que les va a dar pelea. Sería, en todo caso, Marcelo Ebrard, pues es el gallo que trae ahí bajo la manga. Pero, ¿por qué el Senado de la República podría frenar la segunda terna? ¿O podría aprobar? Y no sería tanto por un apoyo a la cuarta transformación. Sería para quitarle al presidente de la República, porque lo tiene el derecho a definir quién será la ministra. No quieren que nombre a Restina Godoy. Eso es todo. Por otro lado, desde la pasada terna, donde iba también Berta Luján, Berta, alcalde Luján, pues le faltaron creo que siete ocho votos. La misma bancada se dividió, los mismos barcelistas hicieron equipo para no darle los votos necesarios. Pasó más por Morena que por la oposición, el asunto del nombramiento. Porque tuvo también sus votos Estela Ríos, tuvo sus votos de Leabatres, y ahora todo parece que alcanzaría las dos terceras partes, pero no es ningún favor. No es ningún favor. Ellos saben que pueden rechazarla y no pasa nada. La van a rechazar y el presidente de la República asume la responsabilidad y nombra a una ministra. Así está la Constitución. O sea, no corresponde ya al Senado una vez que no asuman su responsabilidad de elegir. La propuesta está en la mesa. Es una terna. Se incluyó a otra persona con capacidad sobrada respecto a temas jurídicos. Ya lo demás es miedo. Y miedo a que les caiga el chahuizle no desde la Fiscalía de la Ciudad de México, sino desde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, enjuagues que ahí anda Osorio Pechón, que ahí anda metido Dante Delgado, pues son temas en los que el Senado de la República tiene que definir si quiere. Hubo, le digo, en la pasada terna se pudo haber definido esto, pero salieron los marcelistas como siempre, se hicieron a un lado. Por ahí tienen los nombres, Malum Michel, Berta Caraveo, hicieron algo con otros senadores, otros votaron por Estela Ríos. Sabían porque la bancada lo había definido. ¿A quién iban a respaldar? Esto es un tema meramente político, y en política así se manejan las bancadas. Vamos a definir a quién vamos a apoyar. Apoyamos, ya conocen los tres perfiles. Se manda a la terna y conocen los tres perfiles. ¿A quién van a respaldar? Y la mayoría se manifestó por Berta Alcalde Luján. Pero los marcelistas y uno que otro monrealista despistado se fueron al otro lado. Porque Monreal votó por Berta, por Berta Alcalde Luján. Entonces, ahora se presenta una segunda terna y va a ser Berta Alcalde. Ah, es que requieren los votos, no requieren los votos de nadie. Pueden rechazarla y no pasa nada. Los votos del PRI, por cierto, es bueno, de expriistas, porque estos ya no están en el PRI, ¿no? Hablo de Osorio Chong, hablo de el ex gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, hablo de Claudia Ruiz Macío Salinas, Nubia Mayorga, entre otros que se han zafado del PRI. Entonces, ellos pueden votar por el que quieran. De hecho, esos votos van a dar, al final de cuentas, por la persona que consideren, pero no requiere el presidente Frías ni que le hagan un favor, la verdad. Porque tienen sus manos la designación y les tiembla la manita, les les da frío, que sea Ernestina Godoy. A eso sí le tienen bastante respeto. Se lo ha ganado a pulso, ¿eh? La llamada fiscal de hierro, se lo ha ganado a pulso. Y los senadores, aparte, ¿para qué hacen tanto ruido? ¿Para qué tanto brinco? Lo que querían era dilatar, hacer el tiempo de espera más largo, eso es lo que pretendían para el nombramiento. Querían que se pasara hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, querían que no fuera una de ellas. Es que son de afiliación, bueno, una perredista hasta señaló, debiera haber un parlamento abierto para que sean perfiles independientes. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes? Si ustedes aplauden al PRIAN desde hace muchos años como locos, viven de las migajas que les avientan. Ahora sí quieren un parlamento abierto, mire, ahora el presidente tiene que amarrar esta terna, porque ya hubo cuatro nombramientos con el presidente de la república, con Andrés Manuel López Obrador, y recordemos que las únicas que han mantenido cierta, no estar sometidas al titular del ejecutivo, sino cierta actitud progresiva de congruencia, es Loeta Ortiz Salf, que hasta que derrapó ahí con el asunto de la elección de los ministros, y Yasmín Esquivel Mosa. ¿Dónde quedó Juan Luis González Alcántara Carrancá, defendiendo a Cabeza de Vaca? ¿Dónde acabó Margarita Ríos Farjar, besando las patas a piña? O sea, una ministra que se va a elegir, que tiene afiliación, pero si los PRIistas salían de la Suprema Corte y se iban de senadores, o salían del Senado, la Cámara de Diputados, y se iban a la Suprema Corte, el supremo poder conservador, hoy quiere que todo sea transparente, sea transparente, tienen los senadores la 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 del voto libre, ellos van a elegir el mejor perfil del de la terna que se elige, puede ser que la rechacen, y en todo caso, entonces diría, diría el presidente, bueno, señores, va, esta es la ministra, próxima ministra, aquí está el nombramiento oficial, se firma, y se manda, no hay nada más que hacer, o sea, así de sencillo está, y de práctico, el procedimiento, entonces, a ver, explíqueme a alguien, para qué quiere el presidente los votos del movimiento ciudadano, creo que es más grilla, Iber Alejandro, que otra cosa. Así es, Albino, y esto se genera, esta narrativa se genera en medio de lo que ocurrió precisamente en Nuevo León, ¿no? donde decía, no, el presidente López Obrador hizo una negociación con Movimiento Ciudadano sin presentar prueba alguna, el presidente no necesita vejigas para nadar, y mucho menos del MC, queda más claro, si alguien tiene interés en frenar a Ernestina Godoy, ese es el cártel del PRIAN, tan sencillo como eso, ¿por qué no quisieron a Godoy, dice el presidente? Porque les descubrió todo, toda una oleada de corrupción al interior de la alcaldía Benito Juárez, donde justamente gobernaba Santiago Tahuada, que hoy día, en este mundo al revés, se dice perseguido político, pobrecito, ¿no? No vaya a sufrir demasiado esta pobre criatura, perseguido por el malvado dictador Andrés Manuel López Obrador, esa es la narrativa floja que maneja la derecha conservadora, pero hay que decirlo, ellos son los que generaron esta situación, por eso no querían a Ernestina Godoy, hoy que Berta Luján está, bueno, estaría al frente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, llegaría a impregnar un poco de la 4T, y digo un poco, porque sería ella contra todos los ministros que se corrompieron, ahora también va a faltar ver si aguanta los cañonazos que se le van a tirar en la corte, que no van a ser pocos, y que hemos visto como personajes como Loreto Ortiz Alfa, pues han traicionado ideales, porque nunca los tuvieron al interior de la 4T, entonces, están para servir a la nación, o para servir al pueblo, esto sí, sin lugar a dudas, están para servir al pueblo, o a los intereses creados, perdón, y sí, este, estaríamos viendo esta coyuntura que se genera de manera natural al interior de la corte, Piña está temblando porque ante la llegada de Berta Alcalde, pues sabe que los días siguen transcurriendo y el presidente no cambia la tesitura del discurso, van en contra de esta corte, de esta corte a modo Albino Córdoba. Sí, porque aparte también hay grilla, y ahí se pueden ir dos o tres ministros en la, en el manejo político de la corte, si bien es cierto, dicen, no, es que ellos son mayoría, ¿de qué les puede preocupar? Son nueve, nueve a tres, o nueve a dos, o ocho a tres, que son las votaciones que se alcanzan, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Ah, entonces se puede colocar a una persona con capacidad de operar, pero también con la capacidad de poder operar políticamente en la Suprema Corte, Iberlejano.